Doctora, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta entrevista. En su nuevo cargo desde el mes de agosto, antes se ha desempeñado como vicepresidente de la asociación, ahora como presidenta, la primera en ejercer este cargo. ¿Cuáles de pronto son los retos para este periodo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, habría que decir que los retos, hay unos retos relacionados con el cargo, propios del cargo, en el que ya venía yo trabajando como parte de la Junta Directiva hace varios años, en mi último cargo como vicepresidente, y esos retos tienen que ver con la misión que tiene la Asociación Colombiana de Cirugía, que es una de las asociaciones médicas en el país más importantes, y que tiene que ver con el estándar, elevar el estándar de la profesión de los cirujanos en todas las regiones del país, apuntarle siempre a un ejercicio ético de mucha calidad, a la educación continua, a mantener la actualización profesional y también la competencia de los cirujanos a lo largo de su carrera, dándoles la oportunidad de tener cursos, talleres, actualizaciones en los temas de mayor importancia, sobre todo porque la cirugía, como otras áreas de la medicina, es un campo que evoluciona muy rápidamente, que la tecnología la hemos incorporado para dar mayor seguridad a los procedimientos frente a los pacientes, y adicionalmente el cirujano fuera del quirófano necesita también desarrollar otra cantidad de competencias, que tienen que ver con el trato del paciente, con toda la humanización de la que se habla mucho recientemente, con el comportamiento profesional en todo momento, con los estándares de exigencia, de autoexigencia, por los que debemos velar nosotros como asociación. De manera que es un trabajo grande que pretende llegar a todas las regiones del país, no centralizarse, si bien la sede de la asociación es Bogotá, nosotros nos hemos preocupado mucho y en este periodo como reto yo particularmente me preocuparé por llegar a todas las regiones donde más necesidades hay, porque no todo el mundo tiene tan a la mano una facultad al lado, un centro académico muy grande, de manera que es importante que los cirujanos que más lo necesitan en las regiones, que los cirujanos más jóvenes que no tienen tanta experiencia como los cirujanos de más trayectoria, pues reciban todo ese apoyo de la asociación en toda la parte educativa y de mantener pues toda esa actualización, eso por una parte, es un reto grande y el otro tiene que ver con participar en las instancias gubernamentales donde se requiere el conocimiento de expertos en el área para definir políticas públicas, cambios en el sistema de salud que beneficien a todos, también a un ejercicio de los médicos en el que podamos tener unos estándares mínimos para poderlos llevar a cabo de la mejor manera. Hay dificultades también en el ejercicio de la medicina, como seguramente lo han oído y no solamente Colombia, sino en diferentes regiones del mundo, es un ejercicio que plantea hoy dificultades muy puntuales, de manera que a nosotros nos corresponde la reflexión sobre cómo vamos a afrontar esos cambios en el ejercicio de la medicina y de la cirugía en estas últimas épocas que vivimos. No existe un sistema de registro nacional donde tengamos los datos al día, como nos pasa en muchos terrenos desafortunadamente, en estadísticas nosotros no tenemos la precisión que el primer mundo. Sí sabemos que en la proporción de hombres y mujeres, que la estimamos indirectamente, pasamos de tener unos porcentajes mínimos hace unos 15 años, que eran menores al 5%, a unos porcentajes hoy que llegan casi al 30% de la población de cirujanos en el país, que supera a los 2.000 cirujanos. El 30% hoy de esa población, sobre todo los más jóvenes, es femenina y esto corresponde a un fenómeno de feminización de la profesión médica que ha ocurrido en las últimas décadas. Es global, no es un fenómeno únicamente en nuestro país y hay una cantidad de factores socioculturales, económicos, en fin, que son los que determinan que en este momento más mujeres tienen la oportunidad y también están optando por escoger la medicina como su carrera y dentro de la medicina hay especialidades donde ha sido tradicionalmente mayor la participación femenina, como pediatría, dermatología, en estas áreas, otras áreas mucho más difíciles para la presencia de la mujer y entre esas cirugía es uno de los campos que tradicionalmente se ha considerado masculinos. Entonces allí, con respecto a la pregunta anterior que me hacías de los retos particulares, obviamente al ser la primera mujer presidente de la asociación, pues eso conlleva unas responsabilidades y un compromiso especial en cuanto al trabajo por la equidad de género en la profesión, que la equidad no hace referencia al número, a que simplemente digamos ya tenemos un número mayor y mayor de mujeres, sino a cómo esas mujeres tienen el mismo acceso a las oportunidades que tiene un hombre cirujano en términos de desarrollo y progreso profesional y en términos de acceder a las posiciones de liderazgo, que son determinantes y que son muy importantes, porque las mujeres en el terreno quirúrgico, como en otros de la ciencia, la tecnología, las ingenierías, donde también hay dificultades con las mujeres, tienen las mismas capacidades, pero a veces existen barreras invisibles que limitan esas oportunidades. De manera que tengo allí un trabajo interesante que consolidar, que ya lo empezamos a desarrollar desde la época anterior en la vicepresidencia, pero eso es un reto interesante para las nuevas generaciones y para las médicas que quieren optar por cirugía y que muchas veces piensan que escoger una carrera donde el predominio masculino y hay todos unos roles culturales donde asumimos que la mujer no puede tener familia si es cirujana y en fin, hay que romper un poco esos paradigmas, mostrar que la nueva cara de la cirugía es diversa y en esa diversidad pues las mujeres tenemos un papel muy importante. Es innegable que existen esos sesgos, se llaman sesgos implícitos porque los traemos muchos desde nuestra cultura, como nos criaron y los seguimos de hecho sintiendo, sin embargo para mí la situación nunca fue tan compleja como la que se reporta para algunas otras colegas médicas que han tenido que pasar por situaciones muy difíciles, pero obviamente he tenido que enfrentar digamos ciertos tipos de discriminación, de barreras como digo invisibles y además inconscientes porque eso no es que la gente necesariamente lo haga de una manera consciente y dicen no, yo creo que una mujer es igualmente capaz, pero hoy nos sigue ocurriendo que cuando nos presentamos como cirujanas ante un paciente, los pacientes asumen que esta no me puede operar, esta mujer que el doctor es el hombre, aunque sea alguien con menor rango digamos dentro del hospital o un estudiante de medicina o un enfermero, es más fácilmente reconocido como el doctor y es extraño para las personas muchas veces pensar que me va a operar una mujer, eso cada vez va cambiando pero nosotros estamos trabajando para que esas barreras se vayan superando cada vez más no vienen solamente de los pacientes, sino también a veces de los colegas y de la desconfianza sobre la capacidad de las mujeres, entonces la idea es contribuir a que esto cambie más rápidamente que lo que el tiempo traerá, porque algún día seguramente las cosas van a ser diferentes pero el trabajo es que desde ya queremos un ambiente diverso en cirugía, en medicina donde se perciba que una doctora me atiende de la mejor manera aportándole todo lo que la mujer le aporta también al campo de la cirugía. Mis líneas de trabajo grandes son tres, una tiene que ver con mi supra especialidad que es la cirugía de seno y en el terreno de seno me dedico preferencialmente al cáncer de mama y en cáncer de mama si tenemos unos estudios importantes en la universidad que son multidisciplinarios donde involucramos a todos los profesores de la facultad de ciencias estamos también involucrados los clínicos en estos estudios y tienen que ver con la búsqueda de herramientas en los fitomedicamentos que contribuyan al tratamiento del cáncer de seno esos son en el terreno de la innovación, digamos son los estudios en los que participamos y en este momento justo se está llevando a cabo el primer estudio fase 1 con fitomedicamentos en el país ese es el terreno del cáncer de seno, el otro terreno tiene que ver con la educación médica y la educación en este caso de los residentes de cirugía en el país donde tenemos varias investigaciones de este departamento de cirugía que lo que buscan es evaluar que tanto necesita el residente prepararse en simuladores antes de pasar a intervenir los pacientes y tenemos todo un desarrollo acá en el centro de simulación con una profesora del departamento de cirugía que lidera ese trabajo pero en educación médica no solo eso sino los mecanismos de evaluación el bienestar de los residentes, varios trabajos estamos desarrollando permanentemente y el otro terreno tiene que ver con la bioética clínica que es mi otra área de trabajo y en bioética realmente nos preocupamos mucho por buscar cuál es el mejor ejercicio en términos de profesionalismo y de humanismo y últimamente hemos desarrollado una estrategia para enseñar a comunicarse de la mejor manera comunicaciones difíciles en medicina o esto que se conoce como malas noticias comunicar las malas noticias y en el terreno de la cirugía eso tiene pues unas particularidades y en esto pues tenemos una iniciativa gigante donde muchos médicos han participado digamos y se han beneficiado y estamos trabajando actualmente en algo que es innovador porque en la región y en el país no se ha publicado mucho sobre este tema, sí en otras latitudes y tiene que ver con el uso profesional y ético de las imágenes clínicas tanto en redes sociales como en lo que se difunde a través de whatsapp, de chats, de correos electrónicos que son imágenes relacionadas con pacientes y que seguramente pues ustedes han visto que aparecen de repente y uno se pregunta bueno esto en términos de confidencialidad, de privacidad, de ética médica que tanto riñe una cosa con la otra, o sea que esas son las tres líneas grandes de trabajo actuales que yo desarrollo una imagen vale más que mil palabras siempre y cuando las niñas jóvenes y doctoras jóvenes ven que hay mujeres en posiciones de liderazgo y que lograron llegar a esas posiciones y que lo hacen de una manera muy adecuada y que además tienen un balance entre la vida familiar y la vida profesional y todo eso lo pueden hacer y son muy felices yo creo que esa imagen de ver esos referentes es lo que más las impulsa porque uno podría decir toda una cantidad de cosas y eso no convence a las personas hasta que uno dice, ah mira, si existe un premio Nobel de matemáticas por así mencionarlo, con el premio Nobel mujer, una mujer puede llegar en el campo de las matemáticas a hacerlo en medicina es otro campo donde esto ha sido difícil, mi especialidad ha sido un campo donde esto es innegable que ha sido difícil pero creo que la imagen de estar ahí y el ejemplo que les damos y les transmitimos de tener una carrera muy feliz que está llena de satisfacciones, que por supuesto tiene retos pero que tiene muchas cosas bellísimas como es la cirugía es algo que las hace a ellas pensar, yo si puedo y si les interesa la cirugía porque si les gusta definitivamente tienen que hacer cirugía y no tienen que dejarse llevar por esto que todavía es constante y eso usted no escoja algo más fácil, no va a poder tener familia, entonces usted nunca va a poder tener hijos escoja algo suave, la cirugía es pesada, los turnos, eso realmente son mitos que nosotros estamos trabajando para que vayan poco a poco desapareciendo, el punto es que si a uno lo que le gusta es la cirugía no va a ser feliz si no es cirujano, eso encontrarán en mí y en mis colegas cirujanos, esa característica todos somos unos cirujanos muy contentos de estar en la profesión con las dificultades que eso tiene y las mujeres si podemos ser cirujanas, ese es el otro mensaje